Centro Comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 y media de la mañana a 8 de la noche, o contáctanos al 33-14-11-2222. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pets. Estás en guanatosfm.net, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Haruna Sushi Ramen, prueba los mejores sushis y pizzerías anjuditas, calidad y sabor nos distingue. Se presentan... ¡Suscríbete al canal! 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 qué tal qué tal bienvenidos sean dragones y glotones de mundo gourmet ya estamos aquí en otra edición más hoy viernes 13 hoy cabalístico para mucha gente este día que para mucha gente puede ser malo y para otra pues bueno depende con la actitud con lo que lo tome usted hoy hoy viernes viernes 3 saludamos también a nuestros patrocinadores como ya vieron ustedes haruna sushi ramen el mejor sushi de la ciudad y el ramen además de pizzería san juditas la calidad e higiene los distingue así que vamos comenzando con este programa de mundo gourmet como dijimos hoy viernes 13 hoy pues día de san eduardo tengo entendido y pues hoy también en 1980 se firmó esa película que todos hemos visto más de alguna vez esta de viernes 13 de jackson así que vamos comenzando hoy hoy con la ausencia de nuestra compañera cristal que pues hoy tuvo un compromiso familiar y pues hoy no está con nosotros pero vamos empezando vamos empezando con el programa el día de hoy hoy que les parece ahorita si para arrancar pues vamos a ver si enlazamos ahorita a mi compañero y amigo de Mascucia ahorita vamos a vamos a ver si ya está en la línea para que nos platique un poquito de lo que es pues este este lugar un un restaurant bar con tradición en nuestra ciudad de guadalajara vamos a ver si ahorita nos nos acepta ahorita una entrevista para platicar de este como lugar como les mencioné donde pues se ofrecen ricas bebidas botana botana gratis para toda la gente en la compra de su de su bebida claro hay que hay que decirlo a ver si puedes marcarle ahorita a nuestro amigo de Mascucia a ver si ahorita nos nos contesta la llamada para comentarles como les dije es un lugar de tradición aquí en en guadalajara ya varios años hay varias sucursales aquí en nuestra ciudad y ellos como les mencioné pues tienen en la variedad de bebidas las hierbabuenas entre la más la más conocida que es la sangría como ya les mencioné y tienen ahí comida comida gratis tienen ahí guisos por ejemplo tienen taquitos me tocó probar ahí el taquito de hígado tienen también tortitas tiene un caldito de médula que la verdad está también muy rico así que ahorita vamos a marcarle a ver si nuestro compañero israel aquí en controles nos hace el favor de de marcarle a nuestro buen amigo juan del mascucia para ver si nos nos atiende la llamada para platicar un poquito así breve de de lo que es este lugar el mascucia él está ahí por la central antigua y ahorita vamos a ver si si está en la línea nuestro gran amigo juan de mascucia restauran bar familiar hay que mencionarlo un lugar un concepto donde usted puede con la familia no nada más es cantina sí buenas tardes juan bueno bueno me escucha suan bueno 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 me escuchas me escuchas juan creo que creo que no se escucha ahorita vamos a ver si lo enlaza y ahí creo que se cortó la llamada bueno ahorita ahorita vamos a lanzarlo si no me quiere irrael al de mundo winds a ver si también está a ver si nos este 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 lugar un concepto también diferente que mañana vamos a estar por cierto ahí en con con este nuevo lugar que es el de mundo winds un concepto también de alitas y snacks muy 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 original es un futuro pero vamos a ver ahorita a ver si nos enlazamos ya sea con juan de mascucia o con mi querido amigo no escuchas bueno 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 porque no escuchas bueno 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 me escuchas ¿me escuchas? ¿Luis? creo que no, creo que no creo que no bueno sí, bueno, bueno ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí, bueno estamos al aire ¿me escuchas? dime acá la orden ¿luis? ¿cómo estás Luis? somos acá de Mundo Gourmet Jesús González, ¿cómo estás? acuerdo, muy bien, mira aquí andamos ya echándole ganitas perfecto, oye, platícanos de Mundo Wins Luis, ¿qué ofrecen ahí con ustedes? pues mira un negocio familiar literalmente que va dedicado a la venta de alitas y snack ahora sí que lo que nos distingue a nosotros es más que nada la salsa a los sabores que manejamos todo es este como quien dice hecho en casa salsas caseras ok, oye mañana vamos a estar por ahí en 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 Mundo Wins platícanos para que la gente vaya así es mañana tenemos aquí la cita en en Mundo Wins en calle Francisco de Arellana esquina con Palmazola avenida Palmazola aquí en la colonia dieciocho de marzo aquí estaremos a las ocho de la noche vienen aquí a a degustar de unas alitas y a que muestren nuestra variedad y nuestro servicio pues más que nada es un food truck ¿verdad Luis? exactamente es nuestra nuestra manera de trabajo ahorita tenemos la la iniciativa de los food truck este y ahí para que lo chequen y se dan la idea de cómo es el el ambiente pues ahí en Mundo Wins entonces invítanos de nueva cuenta Luis mañana a las ocho de la noche ahí en Mundo Wins repite la dirección por favor así es mañana a las ocho de la noche es este calle Francisco Orellana con su cruce con Palmazola es el dieciocho de marzo pues ahora sí que como referencia está hay una iglesia se llama el señor grande ahí hay mucho hay mucho comercio mucho local y ahí estamos ubicados nosotros perfecto Luis entonces ya lo saben vayan mañana acérquense ahí a Mundo Wins vamos a estar ahí Mundo Gourmet haciendo ahí un public reportaje para toda la gente que nos va que nos ve aquí en el programa te agradezco Luis no gracias a ustedes ahora sí que por por su oye ahí los estamos mañana a las ocho de la noche excelente gracias a Luis de Mundo Wins ya lo mencionamos mañana estaremos ahí presente a las ocho de la noche para llevarles a ustedes este concepto de alitas de snacks y vean por aquí ya tenemos a nuestro gran amigo nuestro gran amigo Juan de el Mascucia ¿cómo estás Juan? ¿qué pasa Jesús? buenas tardes ¿cómo andas? bien bien acá trabajando atendiendo a nuestra clientela excelente oye platícanos del Mascucia ya eres cliente de nosotros aquí en Mundo Gourmet platícanos del lugar claro somos ya viejos conocidos de aquí de contigo y de nuestra clientela ya vamos para 100 años de tradición aquí en Guadalajara platícanos ¿qué ofreces en el Mascucia Juan? bebidas bebidas tradicionales la hierbabuena la sangría estamos promocionando el agua de coco con vodka o con ginebra y recientemente acabamos de meter mojitos con maracuyá con mango tamarindo y guanábana oye ¿qué tal? ¿qué tal la situación de la gente con estos mojitos? ah están pegando con tubo los invitamos si mañana si el fin mañana y el domingo vienen y mencionan que nos escucharon en programas les vamos a aplicar un 10% de descuento ah ya lo saben así que déjense ir al Mascucia ¿estás donde Juan? platícanos tu ubicación claro Jesús estamos en Antonio Bravo Sánchez 28 esquina con R. Michel por el rumbo de la central vieja si hay muy cerquita de la central antigua ¿no? así es a cuatro cuadras oye Juan y y en botanas en comida sé que tienes también comida platícanos ah diario tenemos excelente botana tortas sabadas tacos dorados el guisado del día por ejemplo hoy tenemos chamorro pibil y caldo de res los esperamos todavía alcanza todavía ahí oye y mañana ¿tienes el menú de mañana? mañana es caldo de mantarraya y ceviche de pescado ah pues órale para toda la gente que nos ve ahorita aquí en Mundo Gourmet que se lancen mañana al Mascucia ahí por la central antigua ahí a cuatro cuadras y que disfruten de las bebidas porque además la sangría que tienes así es Jesús es cien por ciento estilo Mascucia así es así así que Juan pues invítalos que se lancen al Mascucia ahí por la central antigua en esta sucursal del Mascucia y que vayan a probar sus bebidas porque es un ambiente familiar claro pues lo esperamos es un ambiente cien por ciento familiar y les vuelvo a repetir si mencionan que nosotros escucharon en su programa diez por ciento de descuento aplicable excelente ya lo saben ahí con Juan en el Mascucia de la central antigua central vieja ahí a cuatro cuadras vaya a visitar Mascucia Sevilla Jesús Mascucia Sevilla así es exacto hay que recalcarlo Mascucia Sevilla ahí a cuatro cuadras de la central vieja vayan él les da un trato excelente ahí de amigos porque además es un lugar donde se hace la bohemia no Juan ahí los amigos claro aquí es un club de toby club de toby exactamente Juan te agradezco y ahí nos estamos viendo en Mascucia Sevilla ahí por la central antigua así es los esperamos muchas gracias por el espacio gracias gracias Juan suerte un saludo gracias ahí está Juan de este Mascucia Sevilla en la central antigua dice ya está Juan Carlos ahí está sí ya está Salvador Rosales saludos para el programa de Mundo Gourmet excelente programa saludos para Chuy dice Oscar Manuel Rojas saludos para el programa de Mundo Gourmet magnífico programa de la tragazón dice sí sí todo esto es de de la comida ya saben todos los dragones y glotones que nos siguen ya lo saben estamos también en redes sociales nos puede seguir a la par ahorita está en en conjunto ahorita con Guanatos FM estamos en Mundo Gourmet también en nuestra página de Facebook ahí puede seguir el programa totalmente en vivo y también en nuestro canal de YouTube como Mundo Gourmet también recuerde es Mundo Gourmet no le ponga Gourmet es Gourmet ahí puede seguirnos también en YouTube y la cartelera que ahorita acabando este programa vamos a entrar con la cartelera también tenemos nuestra página en Facebook así tal cual la cartelera para que usted pues nos siga en este en este espacio a ver si Rael nos puede poner ahorita un pequeño pedacito de la entrevista de la taquería Tacos Juan de la Auditorio Bonito Juárez para que usted vea un poquito de lo que ofrecen Tacos Juan a ver si ahorita ponemos amigos de Mundo Gourmet vean donde me los traje el día de hoy estamos aquí en Tacos Juan desde 1988 una tradición aquí en la Auditorio de Bonito Juárez muy cerca y presento rápidamente aquí al creador que es Juan ¿cómo está Juan? muy bien aquí estamos por acá tengo a su hijo que es Bruno ¿verdad? así es buenas noches muy bien oye Juan para platicar Tacos Juan ya toda una tradición aquí en la Auditorio de Bonito Juárez sí, ya 35 años aquí a los hombres de los muchachos de los jóvenes oye ¿y qué ofrece aquí? platicanos la variedad de tacos ¿qué hay? pues tenemos salpastor bistec suadero tripa chorizo carnaza cabeza labio hígado ubre ojo corazón cueritos carnaza tenemos papas rellenas órdenes órdenes tenemos tortas tenemos gringas especiales grandes quesadillas y tepache también decirlo México es tepache oiga ¿y cuál es el que más pide la gente por ejemplo el taco que más piden? pues el alpastor y el suadero es lo que más se lo que más se vende oiga y la fiesta de octubre me imagino que se ha de hacer un ambiente extraordinario aquí ah no si la mayoría mucha gente viene de muy lejos a visitarnos todos los años vienen a visitarnos gente para visitarnos a nosotros estamos ubicados donde Juan platícanos la dirección es Club Guadalajara y Club Nacional número 44 44 ¿y los horarios Bruno de qué horas a qué horas están? es de 6 de la tarde a 12 de AM y ya en horario de octubre cerramos como hasta las 3 de la mañana pues invita a los Juan que se venga toda la gente ahorita o también en fiesta de octubre porque van a estar igual mismos precios hay que decirlo sí aquí es el mismo precio la misma calidad en octubre y en cualquier invita a los Juan que se vengan pues aquí estamos en sus órdenes a los Juan Club Guadalajara y Club Nacional número 44 para tomar Bruno se nos olvidaba hay aguas frescas todos los días tenemos agua fresca del día de lo que siempre va a haber es de horchata pero le podemos meter variedad ya sea de pepino con limón hierbabuena piña limón con chía y por supuesto el tepache que nosotros mismos lo hacemos sí aquí mismo lo hacemos excelente pues invita a los Bruno que se vengan aquí a Tacos Juan claro que sí cuando gusten estamos aquí todos los días excepto los miércoles que es el día que descansamos pero en horario de octubre vamos a trabajar todo el mes y algo que les recomiendo mucho es la torta de pastor con queso esa la verdad es bueno para mí es de mis favoritas y nunca defrauda a la gente ya lo saben ya lo dijo Bruno véngase por la torta de pastor con queso Juan te agradezco igualmente gracias y aquí estamos a sus órdenes ustedes perfecto ya lo saben véngase aquí a la torta de Benito Juárez calle Club Guadalajara y Club Nacional número 44 ya lo saben cualquier época del año no tenemos sucursales no hay sucursales en cualquier época aquí estamos a sus órdenes excelente gracias a Juan y a Bruno de Tacos Juan desde 1900 para que sea la tradición para que sea la tradición así es a seguir con el negocio ya lo saben véngase y disfrute de unos ricos taquitos aquí en Tacos Juan así que continuamos dragones provecho vamos a entrar ahorita continuamos pues ahí está la entrevista que le hicimos ahí a Tacos Juan en el Auditorio Benito Juárez ahora que están las fiestas de octubre ya llevan ya más de una semana ahí en el Auditorio Benito Juárez repito vaya y visítelo a Juan y a su familia la verdad unos tacos excelentes el sabor la calidad el precio me comentaba Juan que pues todo el año mete la misma calidad en el producto para que usted vaya y coma ahí unos ricos tacos no piense que por ser ahorita octubre cambian la calidad no es todo igual las aguas frescas están riquísimas el tepache que ofrece ahí Juan en Tacos o Taquería Juan Auditorio Benito Juárez para que usted pues disfrute de todo lo que ofrecen este lugar como ya lo mencionamos un lugar familiar también para que usted coma ricos taquitos ya probamos los de los de Pastor que es la especialidad tienen también yo probé los de Carnaza híjole están también riquísimos los de Suadero ni se diga la verdad que están ahí muy cerquita del auditorio ahí por la zona de los juegos mecánicos a espaldas ahí en la pura esquina en calle Club Guadalajara si no me equivoco ahí está Tacos o Taquería Juan para que usted los visite en el auditorio y pues en SN o coma unos ricos tacos en este lugar acompañado de un agua fresca que están también como les mencioné deliciosas ellos preparan todo así que pues vamos a un corte Israel que te parece para entrar con la cartelera porque tenemos también enlaces en vivo ahorita van a ver ustedes quienes van a acompañarnos desde Tijuana así que vamos a un corte regresamos con la cartelera bajo la encomienda del gobierno de México de rescatar la soberanía energética del país desde el primer día de esta administración pusimos manos a la obra en estos cinco años logramos la transformación de Pemex elevamos los niveles de producción obtuvimos resultados financieros positivos ahorros y beneficios por el pueblo de México todo esto sin corrupción y gracias al esfuerzo de las y los trabajadores seguiremos adelante nos impulsa la confianza otorgada por las y los mexicanos Pemex por el rescate de la soberanía gobierno de México estás en guanatosfm.net continua con nosotros tequila gran lujo date el lujo de probar un tequila 100% orgánico disfrútalo en sus cuatro presentaciones presenta y bueno estamos aquí de nueva cuenta ahora aquí en este espacio esta segunda media hora de la cartelera todo el mundo del espectáculo la farándula todo lo que quieras saber del mundo del espectáculo ya están fiestas de octubre como ya lo mencionamos ya está también la expo ganadera arrancó el miércoles y fiestas de octubre como ya le mencioné ya tienen pues más de una semanita Javier Cruz dice saludos Adriana Coronel dice saludos saludos a la prima hasta Estados Unidos Fer Huiza saludos Michui de parte del Gillo jaja excelente un saludo para el Fer Javier Cruz saludos para Mundo Gourmet dice saludos este programa siempre abriéndonos hambre saludos para Javier Robert Robert Arce saludos desde Los Ángeles California saludos para Mundo Gourmet saludos a Chuy una felicitación por el programa de hoy dice excelente y bueno creo que tenemos en la línea ahorita ya un enlace a ver si a ver si están ya nuestros amigos de Tequila Gran Lujo que están por allá en Tijuana tengo entendido a ver si nos ahorita nos platican un poquito que están haciendo por allá en estos lugares en estas tierras tan lejanas de acá de de Jalisco como ya lo mencionamos Tequila Gran Lujo patrocinador de la cartelera ellos nos están llevando todos los detalles de las fiestas de octubre y expo ganadera hemos estado ahí estos días en la sala de prensa de fiestas de octubre llevándoles a ustedes diferentes artistas hace ratito ahorita vamos a ponerles otro otro reportaje que que hicimos ahí con nuestro ahí está Gran Lujo vean el tequila 100% orgánico no nada de químicos ni colorantes ni conservadores un tequila limpio para que usted lo disfrute en familia y pues en cualquier reunión este tequila la verdad es que está causando revuelo ahorita en el mundo del tequila un tequila joven con experiencia ya en el tequila pero nuevo esta marca aquí en en nuestro estado así que ahorita nada más en cuanto nos en cuanto nos diga nuestro querido amigo Israel que está en controles por cierto saludo Isra a ver si ya tiene la línea ahí en nuestros amigos de tequila Gran Lujo desde Tijuana para para ver qué onda a ver si ya están a ver si ya están conectados bueno ahorita ahorita vamos a a ver a ver si nos nos contesta nuestros amigos de tequila Gran Lujo como les mencioné un tequila un tequila joven un tequila de nuestro gran amigo César Manríquez su primo ahí está está ocupado me pasó un link para conectarme perfecto perfecto a ver déjame entro es que hay bien mucho ruido aquí no no te preocupes no te preocupes eres joven verdad si el de la otra vez el que salió la otra vez perfecto fue ahorita ahorita a ver si ponemos la imagen estas estás estás enlazado vía vía imagen o llamada imagen ahorita ahorita a ver si hoy se escucha mariachi y aquí estamos en expo tijuana expo tijuana tequila tijuana así es oye y cuando cuando arrancaron empezamos el día el día jueves y se termina el día domingo el domingo así es aquí estamos en la red tijuana oye no sale tu imagen si le picas y bien aquí entra al estudio me dice el micrófono está funcionando ok un segundo perfecto así que ya lo saben tequila gran lujo aquí estamos oye imágenes imágenes especiales para la cartelera no nuestra mariachi vean una expo tequila que se ve se ve nutrida de público y podemos ver nuestro amigo césar venda césar aquí anda aquí anda ahí saluda me lo ahorita ocupada está demostrando unos tequilas aquí oye prácticamente entonces siguenos platicando de la expo tequila muchos muchos tequileros así es pues es una de las de las expo más grandes en lo que es la república mexicana oye y están ustedes están promoviendo ya el tequila me imagino si si mira este nosotros estamos promoviendo lo que es nuestro tequila que es el tequila el tequila de la casa el tequila gran lujo ahí estamos viendo imágenes precisamente ahí está el saludo el saludo claro así es así es quién es quién está ahí heréndida o quién así es mira y ese serenidad a saludos saludos a eres bien bien y tú también muy bien aquí muy contenta en la expo de tijuana oye pues excelente platícanos del tequila dónde empezamos oye sé que son cuatro presentaciones sí mira nosotros manejamos tenemos si quieren nos vamos a mover por acá a ver tenemos nosotros nos vamos a ver las cuatro presentaciones de tequila tenemos el tequila 100% de la vez tenemos el tequila blanco es un tequila que en la parte con la leche está grabada a 40 grados y tequila 100% orgánico quiere decir que el tequila desde la planta no cuenta con ningún tipo de químico que se pueda sacar poquito Joel un tequila muy bueno muy fresco y rico paladar también tenemos nuestro reposado es un reposado que tiene cuatro meses en barrica de roble blanco americano que anteriormente tuvo volvo entonces ya al tiempo que está en la barrica adquiere ya las notas de la barrica pero no en tanta cantidad como si fuera un añejo es un añejo de 18 meses en barrica igual el roble blanco americano que antes tuvo volvo dice que era muy rico ya adquiere más los perfiles de poder decir de la barrica el whisky pero siempre mantiene presente el sabor del agave que obviamente que es como que está esto y pues la verdad es literal la joya de la corona que tenemos aquí en gran lucro es un tequila extrañero es un tequila tiene 3 años en barrica de roble blanco americano que también antes tuvo volvo y literal para llegar a esta botella se tuvieron que pasar como 10 años ¿por qué? porque tuvimos que pasar entre 6 y 7 años para poder limar la planta para poder tenerla lista para poder hacer la tequila se hace el tequila y de ahí se pasa a añejar 3 años entonces se entó el pan para poder tener esto tenemos un total de como 10 años 9, 10 años esta es como nuestra joya la verdad está muy buena deberían ver para que os invitan que lo prueben y que nos busquen para que se den cuenta porque yo les puedo dar maravillas de esta tequila pero hasta que no lo prueben se van a dar bueno oye Fanny pues gracias gracias espero mi botella espero mi botella ah claro claro que si la vamos a pasar para que lo pruebes y de tu boca no sigas como te parecía tequila la verdad la verdad la verdad la calidad también somos productores del agave entonces al ser productores del agave nos metemos mucho en el tema de escoger cuál es el agave que ya se encuentra listo con la cantidad de suceres correspondientes para poderlo pasar a ser tranquila entonces eso nos da como un plus de como no que estamos agave y somos los que lo cuidamos somos los que estamos representantes de entregarle al cliente realmente un producto de calidad nosotros nos ponemos mejor la calidad antes que la cantidad y eso es lo que hace el gran lujo especial y que sea un gran lujo tomarte un buen desnudo tú gracias Ere gracias ay perdón es que casi no escucho gracias Ere no gracias a ustedes espero que se animen y se atrevan a probar el verdadero sabor de tequila tequila gran lujo tierra de agave pasión y gran lujo saludos allá a César hasta luego claro que si está un poquito ocupado pero nosotros te lo saludamos gracias gracias a Joel también gracias hasta luego gracias gracias bye ahí está tequila gran lujo en esta expo tequila en Tijuana y bueno ya tenemos aquí a Fanny en vivo totalmente en vivo Fanny quien es ahí jefa de prensa ya no sé ni que eres Fanny te veo en todos lados como estás como están como van ya listos ya con las botas ya con los sombreros listos para venirse a la ganadera listos listos oye platícanos que hay el día de hoy ahí en expo ganadera bueno lo lo importante aquí de la expo ganadera y recordándoles lo importante que bueno la expo ganadera empezó el 11 estamos del 11 hasta el 5 de noviembre y bueno pues lo más importante de la expo que es realmente el corazón son las actividades ganaderas aquí se muestra lo mejor de la ganadería de México entonces es bastante importante comentárselos ¿por qué? porque el día de hoy empezamos con las exposiciones nacional de ganador cimental y bueno y en los posteriores días tendremos también de ganador limosín la expo ganadera comprende 3 etapas y eso es lo interesante cada etapa es de una semana y se muestra diferentes razas de ganado tanto temas de obicapinos ganados vacunos y cada semana cambia entonces la expo cada semana se renueva y es diferente ¿no? entonces esto es importante tenemos que también tenemos lo que es la granjita ganadera ¿no? entonces tenemos todos los días de ahora sí que de lunes a domingo lo que es la granjita ganadera para que toda la familia los niños vengan y bueno puedan compartir con los animalitos de la granja se sensibilicen porque lamentablemente a veces muchos niños de la ciudad pues creen que la leche sale del refri ¿no? entonces es una realidad o o o y lo que queremos es que sepan de dónde vienen las características y sobre todo también pues para que empiecen a tener esa sensibilidad ante lo que es el respeto a los animalitos ¿no? con las mascotas eso es el primer paso ahora tenemos no solamente lo que es la granjita también este año tenemos una rampa de hielo una rampa de hielo que también no es una amenaza nueva para que también la gente se pueda venir tanto niños papás jóvenes grandes chicos se puedan aventar de esa resbaladilla entonces vale la pena muchísimo cuando ustedes ingresan por la puerta número uno de la puerta principal del lado derecho está la resbaladilla entonces de hielo ¿va? y bueno también no no pueden faltar en nuestra expo pues también los bailes ¿no? y entonces este hoy tenemos bailes a partir ya de las 6 de la tarde un ratito bueno no 7 un ratito más ya empiezan a abrirse las puertas del 10 Charro tenemos a Gerardo Coronel ¿va? entre otros grupos bandas importantes para que ya se vengan y lo más importante que siempre les decimos venganse aquí primero a la expo ganadera a pasarla a disfrutarla previo a y luego ya se van a lo que son los bailes ¿no? a darle el taconazo que es importante y si termina el taconazo ya se regresan otra vez a la expo ganadera y acá tenemos también muchas bandas para bailar para pasarla a gusto ¿no? porque es para todas las ciudades eso es lo más importante así es Fanny y aparte la gastronomía que ahí ofrecen muy buena la comida totalmente eso es otro punto importante borreguito pero fíjate que algo bien interesante que acabamos de descubrir ahorita que estamos haciendo como el scouting que siempre hacemos previo es que hay una zona que se llama mercadito gourmet se los recomiendo vayan porque encontramos que hay sushi o sea a ver en una ganadera que puedes encontrar carne borrego ¿no? lechoncito lechoncito o sea ahora pero pero también tenemos para otros gustos también tenemos mariscos ¿sí? y aquí en este mercadito encontramos también sushi o sea alitas o sea también para a ver estamos hablando que hay para todos los presupuestos ¿no? todos los bolsillos que eso es importante también decirlo entonces tú te vienes el ingreso aquí a la expo ganadera estamos hablando son 60 pesos adultos 30 pesos menores de 12 años o personas de la tercera edad o personas con discapacidad 30 pesos entonces es un precio que en realidad ha sido accesible no se ha cambiado desde ya hace unos años ¿no? respetando la economía cuidando la economía familiar y bueno ya se vienen y entonces ya aquí van a degustar de diferentes platillos que van a encontrar entonces vale la pena que se den una vuelta o varias vueltas porque como les digo la expo ganadera cada semana trae nuevas experiencias para que la gente lo disfrute así es Fanny pues te agradezco esta información que nos que nos das de expo ganadera totalmente en vivo desde este lugar ahí en la Glorita del Álamo tengo entendido en Tlaquepaque están las instalaciones que este año también hicieron ahí las las hicieron un poquito más para el público más accesibles remodelaron ahí también hubo una remodelación claro y eso es parte de lo importante estas instalaciones son de los ganaderos de Jalisco eso es importante decirlo ¿no? entonces aquí está Unión Ganadera Regional de Jalisco en la cual suman más de 100 mil empresarios ganaderos de todo Jalisco imagínate la importancia que tiene y está el lugar donde se lleva a cabo esta exposición ganadera entonces pues ha sido remodelada adecuada le han invertido la verdad es que ahora van a encontrar una experiencia diferente en la zona en el lugar y mira voy a enseñarles no sé si se ven sí sí ¿ves? sí se lo ven ¿verdad? es el telar nuestros amigos de allá de Exatlán es el telar de las exactamente de allá de Exatlán del patrimonio de acá de nuestras mujeres de allá de Exatlán y la verdad vale la pena para que también se tomen la foto ¿no? me voy a quitar aquí el sombrerito para que se pueda alcanzar a ver un poquito ¿ves? si lo alcanzan a ver ¿vale la pena? ¿no? vale la pena muchísimo darse una vuelta sí Fanny la verdad es que este telar ya lo conocíamos en Exatlán como tú mencionas ya lo hemos visto por allá por aquellos lugares aquel municipio de nuestro estado Fanny pues te agradezco que nos hayas tomado este enlace y pues oye te vamos a comprometer con boletos acá para la gente de la cartulera pues puedes regalarles este vamos dándoles unos cinco pasos dobles tengo boletaje de lunes a jueves para que se vengan ya los ya tú regalas celos ¿va? y este para que pues aprovechen también para que se vengan entre semana ¿te parece? y ya va que vaya regalando también entre semana otros claro que sí pero ahorita vamos poniendo este ¿no? cinco dobles perfecto perfecto Fanny te agradezco y saludos para la unión ganadera de Jalisco va perfectísimo pues ahí te tomo ahí te mando fotitos imágenes para que para que se vengan va excelente gracias a Fanny de esta expo ganadera ahí en la gloria de la ala te agradezco Fanny hasta luego Jesús gracias a ustedes por el espacio gracias gracias nos vemos pronto así que ya ya escuché usted a Fanny quien es ahí encargada de la prensa ahí nos trata muy bien a todos cada que vamos ahí a esta unión ganadera en la gloria del álamo ya lo saben hoy hoy está Gerardo Coronel en esta expo ganadera para que se lance usted a partir de las siete ya en un ratito más y dejen comentarles que también vamos a ir ahorita al auditorio Juanito Juárez pero que les parece si ponemos rápidamente Israel el tri estuvimos en el tri ahí en fiesta de octubre para que vean un poquito de lo que habló el tri esta sección es llevada a ustedes por tequila gran lujo date el lujo de disfrutar un tequila 100% orgánico tequila gran lujo amigos de la cartelera bienvenidos sean a otro evento más estamos aquí en la conferencia de prensa del tri con Alex Lora quien va a hablar ahorita en unos momentos para los medios de comunicación aquí en el auditorio Benito Juárez en las tradicionales fiestas de octubre y la cartelera presente aquí para llevarle toda la información del tri gracias a tequila gran lujo quien es patrocinador de esta sección disfruta paladea un tequila 100% orgánico tequila gran lujo lleva esta sección a ustedes fiestas de octubre en guadalajara fiestas de octubre solo hay que disfrutarla fiestas de octubre fiestas de orgullo fiestas de octubre ven con tu familia acabamos de celebrar el aniversario número 55 lo hicimos en los ángeles en el teatro peacock que anteriormente era el microsoft y antes el Nokia es un privilegio y un honor como lo digas en un momento porque desde las épocas cuando el grupo era trisoros hace 50 años siempre venir a guadalajara ha sido una motivación extra para nosotros y ahora dentro del marco dentro del marco de las fiestas de octubre pues que mejor estamos más que contentos en poder festejar el 55 aniversario del tri en el marco de las fiestas de octubre con la raza loca roguera fiestas de octubre en guadalajara fiestas de octubre solo hay que disfrutarlas fiestas de octubre fiestas de orgullo fiestas de octubre ven con tu familia fiestas de octubre en guadalajara fiestas de octubre solo hay que disfrutarlas esa sección es llevada a ustedes por tequila gran lujo date el lujo de disfrutar un tequila 100% orgánico tequila gran lujo palabras de álex lora del tri quien estuvo en nuestra ciudad de guadalajara aquí en fiestas de octubre pues con un público lleno la auditoria bonito la verdad es que se llenó a tope este recinto en el foro principal de las fiestas de octubre donde hemos estado también como ya les hemos llevado aquí en el programa algunos artistas y por ejemplo hoy en el palenque si usted quiere ir al palenque de fiestas de octubre hoy está María José para que disfrute de esta cantante que la verdad tiene muchos éxitos y mañana mañana sabadito vayas a ver a remy valenzuela al palenque de fiestas de octubre hoy en el auditorio en el foro la verdad es que no sabemos quién está el día de hoy iba a estar el rey pero canceló su actuación el día de hoy así que no nos han confirmado ahorita hasta ahorita no sabemos quién va a estar a ver aquí el buen Beto si ahorita puede checar dice que todavía no tienen la información de quién van a poner hoy en el foro de las fiestas de octubre aquí en el auditorio Benito Juárez y también estuvimos en la inauguración de la expo ganadera ahí en la glorieta del álamo ahorita acabamos de hablar con Fanny y qué les parece si ponemos algo de lo que fue la inauguración estuvo el gobernador Enrique Alfaro así que vamos a escuchar la inauguración de la expo ganadera esta sección es llevada a ustedes por tequila gran lujo date el lujo de disfrutar un tequila 100% orgánico tequila gran lujo muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos yo no puedo iniciar mi intervención sin recordar que desde que tengo uso de razón cada octubre de mi niñez venía a la exposición ganadera con mi padre mi padre fue miembro de esta unión fue chavo y ganadero siempre en algún momento iba hasta mi credencial que ganadero tuve pero ya pues me dediqué a la política y tuve que dejar esa otra vocación hoy ven con orgullo a este lugar con otro tipo de responsabilidad y en otras circunstancias consciente de que esta expo ha sido es y será por muchos años parte de la identidad de Jalisco porque si el año que entra la expo cumple 60 años tenemos que dejar este recinto impecable ya lo hemos metido al dojo a las laterales de Laza o Cárdenas pero el año que entra vamos a ejercerle a este recinto porque es parte de la infraestructura de promoción de Tlaquepaque de Jalisco a todos los que hoy nos acompañan particularmente me da mucho gusto ver a niñas y niños que hoy están aquí presentes que no se nos olvide que este año Jalisco cumple 200 años de ser un estado libre y soberano y hoy lo celebramos con las y los ganaderos caliscienses que viva la Unión Ganadera de Jalisco y que viva el estado libre y soberano de Jalisco quiero pedirles si nos ponemos en pie para hacer la declaratoria inaugural hoy miércoles 11 de octubre a las 6.56 de la tarde declaro formalmente inaugurada esta ex-juvenadera Jalisco deseándoles el mayor de los éxitos enhorabuena y felicidades a todos muy buenas noches de viva Jalisco esta sección es llevada a ustedes por tequila gran lujo date el lujo de disfrutar un tequila 100% orgánico tequila gran lujo ahí están las palabras del gobernador de nuestro estado Enrique Alfaro quien inauguró esta edición 2023 de Expo Ganadera ahí en la Gloreta del Álamo para que usted vaya con toda su familia a disfrutar ya escuchó a Fanny la granjita hay pista de hielo hay también una diversidad de gastronomía la verdad es que muy completa la Expo Ganadera los bailes como ya mencionamos hoy Gerardo Coronel en punto de las 7 de la tarde y bueno también déjeme invitarle amigo al festival de la cerveza que arranca el día de hoy también allá en el estadio Acron estará hoy hasta el domingo 15 este festival de la cerveza aquí en Guadalajara festival de cerveza artesanal ya hemos ido otras ocasiones vamos a ver si nos echamos una vuelta este fin de semana para traerles el próximo programa imágenes de este festival de la cerveza allá en el Acron ya lo sabe vaya usted hoy hoy viernes se alcanza todavía láncese para allá hasta el domingo 15 15 de octubre en este estadio del Guadalajara de las Chivas famosísimas ya por excelencia este equipo la verdad es que como le mencioné de tradición y bueno como le mencioné también el palenque María José hoy hoy 13 para que vaya y disfrute de este concierto la verdad es que un concierto esta mujer canta muy bonito la verdad y pues tiene a todos sus fans siempre emocionados en sus conciertos y también vamos a pedirle aquí a nuestro compañero Irra a ver si nos puede poner el banner el flyer de Calaverandia que también vamos a estar presentes ahí para que usted vaya con toda su familia con todos sus niños un festival de calaveras que se lleva aquí en Guadalajara año tras año y hoy hoy va a arrancar a partir del 26 de octubre en el parque Ávila Camacho frente a Plaza Patria a ver si nos apoya ahorita Israel con el flyer para que usted lo vea Calaverandia parque temático donde usted puede pues llevar a sus niños y disfrutar de este concepto que como ya lo dijimos se acerca también el día de muertos y las tradicionales catrinas que aquí en nuestro estado pues y en parte de nuestro país se celebra así que pues ya lo sabe a partir del 26 de octubre Calaverandia parque temático no encontraste la imagen Irra de de Calaverandia vamos a ahorita también están por aquí llegando más ah perfecto bueno estamos ahí hasta el 26 de este arranca así que Eduardo Velasco saludos para el programa de la cartelera buen material que están presentando salud dice ah pues salud salud para para nuestro amigo Eduardo y pues ya casi estamos despidiéndonos aquí en en guanatos FM ya lo saben estamos totalmente en vivo síganos en nuestras redes sociales estamos en facebook como mundo gourmet y también puede seguirnos en nuestro canal de youtube también como mundo gourmet el programa pasa a la par aquí en guanatos FM también para que usted disfrute de la programación a lo largo de todo el día toda la semana tenemos programación en vivo así que pues los dejamos ah también visiten la cartelera nuestra página en facebook así tal cual la cartelera tenemos poquito que la abrimos suscríbase hágase ahí seguidor de la cartelera para que usted pues vea todo lo que estamos llevándoles a lo largo de este mes que como ya mencionamos estamos de fiesta en Jalisco en Guadalajara con las fiestas de octubre y la expo ganadera así que saludos para Israel saludos para Israel que está en controles al famoso Beto quienes están en la producción también y saludos para mi buen amigo que digo mi amigo mi hermano Héctor Héctor Serrano hay disculpa ya hasta el último te mandé saludos pero dicen que los últimos serán los primeros así que nos vemos el próximo viernes 5.30 de la tarde así que dragones vamos a comer oh 2.30 de la tarde 2.30 de la tarde 2.30 de la tarde 2.30 de la tarde 2.30 de la tarde